¿Qué es el acuerdo de la Junta de Gobierno? La única que ha hecho este equipo de Gobierno y sea en materia de terrazas. Nosotros que desde luego no estamos en contra de la descentralización y mucho menos, pero en este caso, señora alcaldesa y con sus concejales de distrito, la verdad es que nos da bastante miedo. Lo que realmente nos preocupa es que al final van a existir 21 criterios diferentes, dependiendo del gusto de cada Junta o de cada concejal. Y usted sabe, señora alcaldesa, que con sus concejales no se ponen de acuerdo entre ellos, no hay quien les controle. Votan lo que les dan la gana, sin criterio de grupo ni disciplina de voto. Critican cuando les vienen en gana los proyectos estrellas del equipo de Gobierno, como es Nuevo Norte, señor Carmona. Se salen de pleno cuando algo no quieren votarlo. Y sus juntas las gobiernan cada una de su forma y manera. No hay nada que ver las actuaciones diferentes y continuas de la señora Arce, por ejemplo. Por ello, los interesados que quieran poner una terraza no sabrán a qué atenerse. Tendrán que sufrir los deseos de cada uno de ellos, de manera que proliferarán las terrazas en aquellos distritos más favorables a la colocación de terrazas, mientras que en otros se denegarán, pudiéndose editar incluso distintos diseños, documentación, etcétera, dependiendo de qué lugar de Madrid estemos hablando. El artículo B, que ahora se pretende suprimir, manifiesta que, aun cumpliendo todas las disposiciones técnicas para la instalación de una terraza, concurran circunstancias singulares de carácter turístico, comercial, de seguridad, de patrimonio histórico, paisajístico, cultural o social, que aconseje su denegación. Pero, ¿qué se entiende por circunstancias singulares? ¿De qué y de quién van a depender estas circunstancias? Esto es lo que abre la vía peligrosa. Cada concejal entenderá, con toda seguridad, criterios diferentes sobre las determinadas circunstancias singulares. Una vez más, una decisión del equipo de gobierno nos lleva, de nuevo, a una gran discrecionalidad y arbitrariedad, a una falta de seguridad jurídica y al llamado urbanismo de calvario, que lo tenemos ahora y lo ha tenido el pobre señor del punto 17, que ha pasado más de dos años, aunque a usted eso le parezca normal. Bien, ahora el ciudadano, para poner un negocio, para poner una terraza, más que acudir a un estudio de mercado o un estudio económico-financiero, deberá estudiar en profundidad qué concejal responsable depende de cada junta de distrito, a ver si es más radical o menos radical, si es de Ganemos, si es de Podemos, si es de la antigua Izquierda Unida, si es anticapitalista, si es de Barrio 129, es decir, una auténtica locura y despropósito. Muchas gracias. Gracias.